What's up everybody, hate el video Toma, toma una decisión Da click, da click en mi corazón La concentración requiere una gran cantidad de esfuerzo y tiempo Aunque la practiques por una semana o incluso un mes El resultado no siempre será productivo si tu cerebro no se desempeña bien Aquí están consejos para concentrarte Toma un descanso El mayor factor que afecta a la concentración es el descanso Haz un plan Siempre haz un plan para lo que sea que vayas a hacer Cuando te sientas a trabajar sin un plan Es posible que te veas envuelto en actividades como revisar correos Enviar mensajes, etc Elige un lugar para concentrarte Obviamente algunos lugares son mejores que otros Si quieres dominar las artes de la concentración Desarrolla una dieta controlada y balanceada Comer demasiado crea una gran carga de digestión Y te puede hacer sentir cansado Toma descansos y mezcla tu ambiente El trabajo continuo en el mismo lugar puede volver loco a cualquiera Comprende que la práctica hace al maestro La concentración es una actividad como cualquier otra Utiliza tapones para oídos Esto ayuda mucho a menos que vivas en un lugar muy tranquilo Ayuda a mejorar el flujo del oxígeno del cerebro La sangre es el principal vehículo de oxígeno en nuestros cuerpos Pero la sangre se acumula en la mitad inferior de nuestro cuerpo Como resultado de la gravedad Para ayudar a oxigenar el cerebro Levántate y camina una vez de vez en cuando Recuerda darle a tu cerebro un descanso rápido Por lo menos cada hora Si tu cerebro tiene que concentrarse mucho tiempo Pierde su capacidad de pensamiento Practica una cosa a la vez y hacerla hasta terminarla Si cambias rápido y comienzas un nuevo proyecto antes de terminar el anterior Estás diciéndole a tu cerebro que está bien Que está bien no terminar las cosas Espero les haya gustado Suscríbanse, puntenen y comenten Yo soy Benji Nos vemos hasta luego y si sigo Toma, toma una decisión Ella y yo Si me das permiso ir Y ayudarla con el trabajo Y como va a ser mucho tiempo Y nos vamos a tardar mucho Nada que ponerme Ahora no mames el chile No mames el chilongo Si a la escuela vas uniformado Hijo de tu puta madre Ahora pon tu puta